En un sistema de reparto, en el que uno está cotizando para pagar la pensión de los mayores, si a quien está cotizando hoy, o quien cotizó ayer, la expectativa de pensión que tendrá cuando tenga la necesidad no es comparable a la que contribuye a financiar, tenemos un problema de legitimidad. Y como tenemos un problema de legitimidad lo tenemos que resolver. Claro, como las generaciones no son todas iguales, significa que tenemos que adoptar medidas para cuando llegan generaciones más numerosas, que son las más incómodas de pagar, poder tratarlas de manera comparable a las generaciones más numerosas, que son las más cómodas de pagar.